El actor Sergio Goyri ha estado envuelto en mucha polémica últimamente, pues en su participación en Bailando por un Sueño, tuvo una fuerte discusión con Lolita Cortés, a quien prácticamente tachó de ser una amargada. Ahora la revista TV Notas ha publicado que a Sergio no lo calienta ni el sol, pues su hijo Sherlock lo va a convertir en abuelo, además de exaltar que al actor nunca le gustó la novia de su hijo, pues siempre la vio como poca cosa para ser su nuera, además de la facha que tenía. Pero no tardó mucho tiempo para que el actor desmintiera todo esto, pues mediante un comunicado aclara esa mala relación que inventaron en la revista y resaltó que se lleva muy bien con su nuera, la socialite Samia Montaño. También comentó que desconoce el origen de esa falsa información y que tomará cartas en el asunto luego de que se publicaran fotografías de una mujer embarazada sin su consentimiento, algo que está tipificado como delito. También comentó que su nieta llevará el nombre de Alessandra y que el baby shower fue organizado por su ex esposa y madre de Sherlock. ¿Qué opinas de la polémica que gira en torno a Sergio Goyri? ¿Y qué opinas de la demanda que piensa poner en contra de la revista TV Notas? Déjanos tus comentarios y si te gustó el video dale like. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores y si aún no formas parte de shows, nos encantaría tenerte con nosotros. Así que te invitamos a que des clic en el botón suscribirse y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos y no te pierdas ninguna nota. ¡Suscríbete al canal!